No, ¿A quién? ¿Por el vehículo? No, a nadie de nosotros, a nadie. ¿A vos ibas? ¿Pero por qué vos íbamos manejando? Yo como me vieron callar en Tequíbe. Yo pensé que era más complicado pasar por el vehículo, porque nada más en vehículos propios, pensé que lo revisaban así como en Nicaragua, ¡Jugua de física! No, porque yo ando y el vehículo está en mi nombre. No, pero me dijo, ¿Cómo estaban? ¿El pasaporte? ¿La tarjeta? Le dije, ¿A dónde vas? Pero te preguntó si andaba dueña el vehículo, por lo menos, nada. Aquí hasta Ciudad de Alca, ¿Y a qué ahí? Ah, que la verdad le dije, venimos, somos un espectador, pero le dije que venimos mucho conmigo, le dije, ya no va, pero un tráfico que los agarró, la mentira, que íbamos como a las 12, le dije, ya ni vamos a disfrutar, y como grabamos videos, si tú le dijimos, entonces sería mejor mañana, vamos a todo el día a grabar. Ahí estábamos aquí a México, vamos a ir a algo que hemos venido, a otros lugares, si yo le dije, ah, miren, también, esperame, vean, pero aquí estábamos en visitante, tomame, vean. Ay, que su familia de verdad estaba lloviendo. Puede ser, o la tarde. Si, es que hemos viajado por avión también, ya, rato. Sí, es que vaya, antes de venir, le pregunté a Mauricio, le pregunté a Mauricio, le pregunté, va, mire usted, qué ha pasado para ahí, a Ciudad y algo, cómo está la cosa, va. Y me dijo, no, tranquilo, medio está tranquilo. Y luego, como la Pepa también, supe que vino con la Aviva, y creo que vino también con él, entonces le escribí a la Pepa, le digo, mira cómo está la mente allá, vos que fuiste. Y me dice, me dice, allá está tranquilo, a este lado, va todo tranquilo, pero ahí en inmigración la hacen de problema. Y ella me contó, va, que a ella le habían querido cobrar ciento, no sé cuánto, porque, porque ella nunca había, o sea, tiene la visa, pero nunca había viajado por tierra, digo, por avión. Entonces, pensaron como que iba usando la visa para allá, entonces le querían cobrar no sé cuántos dólares, ciento sesenta, dos, ciento ochenta dólares parece, solo por pasar. Entonces, como que le puso al brinco, va, bueno, yo traigo mi visa y la visa me autoriza para pasar, porque le voy a pagar. Se le puso al brinco, creo que le dejaron pasar así, sin pagar. Pero nosotros, como teníamos los sellos, como ella dijo, ayuda, porque ella sabe que... Esa me quiso aplicar a mí la señora, ella me dijo, usted, ¿sabes que viene a México? No le digo yo, ya en segunda vez, pero aquí, pero quiero ver el boleto, me dijo, va, señorita, ahí, vea, ahí le dieron el sello, le dije yo, y ella puso a ver, y ella, y ella sabe que ella me quiso aplicar, porque ella me vio estallendo, o sea, nada, este es mío. Y ella le pedía la fecha exacta, que fue ahí, ¿sabes qué pasa? Si tu vio está bien, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué? Porque te pones nerviosa a la hora de llegar a la venta. No, yo no me puse nervioso. Yo estaba escuchando lo que le estaba diciendo, yo repito, se va a buscar el sello. Ella, ese lo vio. Y cabal, desde los dios, cabal, me dijo lo mismo. Ella, cuando vio que había entrado por avión, le dijo el 27, el 25, 7 días viajé, le dijo, la respuesta que le dijo, ¿cuándo viajó? ¿Cómo hace 7 meses atrás le dijo? No le gustó, va, no le gustó. Pero, ajá, porque ella le dijo, pero preguntan para mí. Si no se acuerda, van a tener problemas, ¿qué te dijo, va? Que dijo algo. Si no te acuerdas exactamente, va a tener problemas. Quiero el boleto al avión, no es cómodo. Ajá. Boleto al avión, ¿qué? El avión es el microbus que está afuera, le diste, vos. Te quería dar avión, ¿va? La Marta te quería perder. ¿Cuánto crees que te representan? Me quería safar. Pero, Dios mío, yo, yo, y me dio ya el bienvenido a México. Feliz viaje, dijeron. Feliz viaje. Así como me pararon en Calhú, la vez que yo solito, olo a la Alejandra, vio, malviendo yo, venía de la tienda, y de la nada me dice la... La pedida a Camaro le voy a llamar. Yo vengo por si no estaba, yo iba grabando y me fijaron. ¿Quiere que yo vaya a pedir el periodo donde la mamá, la Camila, quiere que yo vaya a defender la admiración? Mire, igual la canción. Amigos son amigos. ¿Quieres que le dé? ¿Quieres que le dé? ¿Quieres que le dé? ¿Quieres que le dé? ¿Quieres de hombre? ¿Quieres morir? ¿Quién habla? ¿Ya te pasaron los tiempos? Ya, ya pasaron los tiempos. Sí. ¿Por qué lo rechazó? ¿Por qué lo conseguí chavo? Resentido. ¿Por qué está deloso? Es cierto, desde entonces que lo expresé yo, y se consiguió la chava. Tiene frío. No. Antes nosotros descansábamos por lunes, para los malos, igual que el sábado, despedir con él para allá, para Don Salvador. Hay que atendió la vaca. hace poco estaba hablando de ese sapo, pero no me acuerdo quién. Y le dijo, o sea, antes le dijo, y si comíamos, porque nos íbamos con el viejo, íbamos a comerle, y estaban hablando de esto. ¿A dónde íbamos? A San Salvador. No, que se iban a comer. ¿Qué los íbamos? ¿Qué los íbamos? Que pasábamos ahí a comer tacos en la noche. ¿Qué los íbamos? El diablo, el diablo, ¿se acuerda? Una vez el diablo, la primera vez que iba a manejar, usted lo tiró, usted mejor se tiró en el paula a dormir atrás, porque dijo, no, que lo lleve, pero el que me lo tiró atrás, la primera vez que el diablo iba a manejar. ¿Y que hasta salía más usted, vio? Sí. ¿Y que hasta no sale? No, no salía a salir. Ajá, para llegar a los domingos que nos íbamos ahí, ellos quieren ir conmigo. Pero ya después, como cada quien con su chava, ya, ya, nada. ¿Yo como estoy soltero? ¿Qué día? Yo como estoy soltero, vamos un día muy con usted. Un día. Seguramente. ¿Quién? Pero usted va a ir tú solo, ¿verdad? No, 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 es que de ver a chuga en el camino, no me puede, por si va. No, 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 le quiere escudir, no es que lo emocionemos. Igual Alipe me dice, ay viejo, voy para la casa, sí, le digo, me voy con usted, y ahí estaba, ya después como eso, las 8, 9, que yo me voy, ah, tengo que ir a enflorar, tengo que ir a hacernos el que de la mi mami, tengo que ir a ver la tumba, siempre tiene una excusa, y después del siguiente día, ¿qué hiciste? Ah, ya estuve en una vela, en uno nuevo día. la vela tiene, pues ahí dice vela, de para hoy. Vela, vela es la delicia ahí, cocalito. Por eso es que, que se huele mal siempre. Quizás porque. Tanto hijillo que se le pega. Ajá. El hijillo. Si va a una vela, amanece hasta que lo van a enterrar, pero, él ya está tan. ¿Y sabe cuál es? Porque yo le pregunté, le dije, ¿por qué tengo tirando la vela y todo? Él me dijo, es que yo me dije, si vos vas a la vela, es que te alarga la vida. Es que no es la vela, es lo que la gente que se hace ahí. No hay un gran bolo. No hay un ambiente, y se echa sus cigarritos ahí. Eso es lo que le ha... Los amigos de Chupe que tiene él. Este no es el chiste que nos está rígando. No se ríe. Sí, yo me vine a rígir también. ¿Cómo se llama? Chugar. ¿Cómo se mira? No. ¿Usted no quiere conmigo? No, pues los dos hijos. Es que sabe, ya le dio talla a Chuva, que no es Paraguay. ¿Por qué? Es que ella no sabe eso. ¿Es un remedio casero? No, ya vamos a arreglar. Y quiere usar pastillas. Un remedio casero puede usar y puede quedar como tigre. ¿Tiene que después hacer algo para que el plástico le funcione? ¿Oye, no se arreglo? ¿Tiene que hacer algo natural que usted tiene que hacer? ¿Para qué modo usted ya no tiene arreglo a poco? ¿Tiene que hacer algo o algo? Ella sabe. Chugar, yo creo que ya hubo no arreglo. Al menos que encontré una como ella, mira, una mujer de experiencia. Alguien de experiencia. ¿Tú sabes lo que dijo? Lo que pasa es que nos ha topado con una mujer de experiencia. Sí, es que yo creo que Chuvar es lo que necesitaría ahorita. una... Sí, porque la catarela es muy alocada. Sí, sí, sí. ¿Ya escuchaste a Chugar cantando? Mi novia se me está poniendo vieja. Chugar es para cantar la canción. Ajá, ya vi a Chugar. dice que la catarela es para cantar la catarela. Lo asusta. Yo creo que lo desconcentra a Chugar, a Chugar, a la catarela. Uy, dale, pase adelante. Gracias. ¡Hoy sí vamos a comer! Y les vamos a llevar tacos a los bichos. Llevémosle, no se da más mal. ¿De aquí les llevamos? Si veníamos 15 y ahí teníamos 7, quedaron 8. ¿A ti las cierran aquí? Sí. ¿A las 11 a las 11? ¿11 de la noche? Ah, pero no se va a pagar. ¿A las 9 tenemos que pagar las guanas? No, pues que está la otra. Ajá, la de las 4 o 8. Más recto sale. Sí. Un poquito más recto, ¿es lo mismo? Así conocemos más. Bueno. Tenés que saber lo que, como ya se hizo noche, y si nos vamos allá para Tapachula, ¿qué vamos a ver de noche? Sí. Y la comida, ya comimos. Porque íbamos a ir, íbamos a ir por ir a comer allá. Y si ya vamos bien llenos, no vamos a querer comer nada, porque pasa. Llevémosle algo de aquí. ¿Para qué está duermos solo? Para que no tengan que ellos con capullas fuera y no solo ellos comieron. No, es que dijeron nos traen tacos, dijeron. Sí, nos la... Dijeron. ¿A usted quién encargó? A mí de Camila me encargó tacos. Hola Camila, un duro tuvo tres y una gringa le dije, pero gringa de estas, porque estas le llaman gringas a mí. No, esas no. ¿Ese qué es? Es gringa, pero gordita, porque es más chelgadita. Pregunte, ¿cómo se llama esta? La salchita. Es tan costada. ¿Quesa burger? Mmm. La quesa burger. Tan rica. ¿Qué es la gringa? La quesa burger era. La gringa es delgadita. Esta también la tostada. Esta la tostada. ¿Y esta qué es la burger? Esta es la quesa burger. La probamos con su arenda. ¿Quién eres? Voy a probar la tostada. Este burrito está bueno. A mí me gusta el burro. A mí no. ¿Que no le tienes miedo, baile? De veras. Esta es la moqueza y el moqueo. ¿Ah? ¿Qué es la moqueza y el moqueo? Exacto, Dios mío. Pruebe esto, está rico. Papá. ¡Jesucristo! ¡Qué bendición! ¿Qué es lo que te lo guste? Está poderoso. Vamos a ir como con los tuncos para el salvador. Como con los chanchos. Gordo. Servilletas, choco, por favor. Ey. Ah, sí, servilletas. Este. Pero teníamos hambre, pero valió la pena. Gracias. Valió la pena la espera, porque imagínate, no desayuno, no almuerzo y la cena. ¡Qué cena! Sí, bien, bien. O sea, que ya no vamos a cenar, pues. Bueno, si ustedes quieren seguirle dando démole, pero sí, que después no digas que no, cuando ya están los platos de comida ahí enfrente. Que tengan desayuno, digamos. Sí. O sea, va a falta el almuerzo y la cena. Ok. Mira, mira. Vamos a acá. ¡Qué rico! ¡Mmm! Buenísimo. Bueno. Y cerca, ¿verdad? Ajá, cerca. Bueno, entonces, a ver qué decidimos de aquí para allá. ¿Y seguimos? Sí, seguimos. Nos quedamos. Nosotros no podemos decir, ah, vamos a hacer esto, porque siempre hacemos otra cosa. Ajá, acabar. Lo primero, de repente, no encontramos algo, alguien, y cambiamos todo. Sí, a ver, ¿qué tal no encontramos alguien aquí que nos lleva a alguna parte, va? Ajá, ahí sabe. Quiero venir a Cancún, ¿cómo que es más barato así? Por tierra. No, es que Cancún es por el otro lado. Es por Belice. ¿Pero más cómodo salía así? Sí, van varios, sí, por el vuelo. Pero en tiempo, en tiempo, o sea, lo que en tiempo gastas en el vuelo lo ahorras en tiempo. Porque de Salvador a Cancún, una hora y media. Ah, pero también se ahorra el transporte propio, porque en Cancún se tiene que rentar un vehículo para darse moviendo. En cambio, llevando esto, sí, pues sí, uno puede andar en el propio. Ahí está la hora del tren y todo. Ajá. Sí, hay pros y hay pros, hay contras, pero un día no podemos echarle cuando varios tengan visa o una misión así, por tierra y nos vamos por Belice y andar allá. ¿Vamos a andar viajando en el micro? No, sí, chivo, chivo. Es chivo, pero vaya, yéndose para allá por tierra son 24 horas más o menos. Entonces hay que... 24 horas yéndose derechito, pues, pero como vamos pasando por... Paradas y todo, estamos hablando de dos días por lo menos. Igual vamos conociendo lugares. Eso sí, es la diferencia. Y aprovecho de pasar a México también, digo, a Belice también. Bueno, a ver qué hacemos de aquí para allá, pues.